Hola, ¿qué tal? Soy Juan Laborda. Lo que voy a introducir son los dos casos que aparecen en el módulo 22 de modernización del riesgo de crédito. Son dos casos muy interesantes. El primero es muy conocido, es lo que se denomina el Z-score de un profesor, de un académico de ALMAN. Sirve para detectar quiebras. ¿Qué hacemos? Se os pide calcular el valor del ALMA Z-score para una empresa combinando una serie de variables. Fijaros en las variables que aparecen. Tenéis todo desarrollado en el e-book. Son cinco variables, que son las que introduce el profesor ALMAN, y además tenéis el coeficiente con el cual ponderan. Por ejemplo, la primera, el working capital sobre total assets, lo multiplicamos por 1,2. La segunda por 1,4. La idea es que al final, una vez que calculáis en hoja de cálculo con todo lo que se os aporta los valores de las cinco variables, lo multiplicáis por el coeficiente correspondiente y obtenéis un valor. Y de ese valor, lo que pasa es que tendréis que ver, en función del mismo, si es una empresa muy solvente o si puede entrar en una probabilidad de quiebra. Los valores los tenéis definidos y detallados en la parte correspondiente del e-book. El segundo caso es un ejemplo de aplicación de un modelo comercial. Es el riesgo de un bono en Riskmetrics para una entidad de crédito. ¿Qué se os va a dar? Si os da una tabla adjunta, donde tenéis dos bonos, uno que tiene una calificación B mayúscula minúscula y otro A mayúscula minúscula. Tenéis el rating, tenéis el nominal, tenéis el vencimiento, el cupón y la frecuencia de los cupones. Son cupones anuales. ¿Vale? La idea cuál es? Y también tenéis el recovery rate si os hace falta. La idea es a partir, con estos datos y a partir de la curva cupón cero, se obtienen, esto también se os aporta, la curva cupón cero para los diferentes tipos de rating. Obviamente utilizaréis los relativos a los vuestros. Por último, se os da a su vez también la materia de transiciones de un rating a otro, porque cuando calculéis el valor esperado dentro de un año para cada bono, tenéis que utilizarlo, porque el bono en cuestión nuestro, por ejemplo, el BA, podría pasar de ser BA a ser un AAA o a ser un A single A, a mayúscula minúscula. Tenéis que verlo, porque en función de eso se hará. Muy importante, con las curvas cupones cero que tenéis ahí, que se os da como datos, tenéis que calcularme la curva forward a un año a los diferentes plazos. Eso sabéis hacerlo, porque lo vimos en el módulo correspondiente. Una vez que tenéis las curvas forward a un año, lo que vamos a hacer es descontar cada flujo de cada cupón a esas curvas forward con esos factores de descuento. ¿Vale? Y luego tendremos en cuenta la materia de transición de un rating a otro con la probabilidad que se le asigna. Y a partir de ahí lo calcularemos de manera relativamente sencilla. Parece un problema complejo, pero si somos ordenados, calculamos las curvas forward a un año. Acordaros de donde vimos la curva cupón cero, la estructura de tipo de interés en el módulo correspondiente. Y a partir de ahí, teniendo en cuenta la materia de transición para cada bono, calculamos el valor según donde se encuentra en cada rating y la probabilidad de estar en cada rating, ya tendríamos hecho el cálculo del precio dentro de un año. ¿Vale? Pensad también que son bonos a 6 años, pero quedarán 5. De manera que tendremos 5 cupones sin nominar a vencimiento. Vale, esto es muy importante. Gracias. 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 Gracias.